qué tal amigos cómo están su amigo luis enrique monta valderas y canal antítesis haciendo comunicación con ustedes hoy trataremos un asunto bien importante mexicano un asunto en el que todos los días registra el presidente de méxico frente a los medios de comunicación y otros representantes de diferentes sectores datos antecedentes y proyectos en los que él es un hombre que está convencido pero que además lo sustentan 40 años de lucha y 40 años de proyecto en esta extraordinaria cuarta transformación en la que vivimos todos los mexicanos de todos los puntos de lo largo y ancho del país pero vale la pena también precisar algunos puntos en los que por costumbre y lamentablemente no puede uno tocarlos porque inmediatamente todos aquellos que están inmersos en algo que no lo ven con lo que deben de verlo sino que lo ven con el corazón y con el alma y con los buenos deseos pero las realidades se presentan de manera diferente el presidente lópez obrador es un hombre que tiene una visión muy clara de lo que él quiere y desea y créame que todos estos deseos están direccionados y cimentados para hacerle bien a los mexicanos para hacer de este país una potencia como él ha pretendido y lo ha dicho para hacer de la sociedad mexicana una sociedad de equidad una sociedad que hoy tenga lo que le impidieron tener por más de 100 años de los que fueron saqueadores y dictadores en el país y de los que en los últimos 36 se dedicaron de manera firme a saquear y a robarse y quitarle todo lo que nos corresponde históricamente y por derecho a los mexicanos hoy yo quiero pronunciar dos cosas que son básicos y mi propósito es que los se entienda que lo entiendan mexicanos el presidente lópez obrador que es un gran mexicano que es un gran presidente que es un hombre reconocido en cualquier latitud del mundo pero que no ha volteado a ver una realidad o tal vez él replica lo que sus colaboradores de los que no podemos decir que ni tienen todos el compromiso ni la visión ni el pensamiento ni están unidos al proyecto de nuestro presidente hay quienes están con una gran voluntad y un gran cariño una cuarta transformación pero que están en la limitación del desconocimiento y la falta de experiencia esto es innegable en el país un presidente con una enorme actitud un presidente con una idea de mejorar a méxico pero que en el acomodo de los siete meses en el que apenas está la cuarta transformación ya no podemos estar volteando a ver que los culpables son esos que nos dejaron esta maldita herencia de robo de saqueo de quebranto y de lo que el presidente lópez obrador de manera permanente todos los días está tratando de erradicarlo hasta hasta el íntimo momento o espacio es el referente de un país corrupto que vivió durante más de 36 años los peores momentos de la historia de los mexicanos pero habrá que entender y habrá que saberlo si el presidente tiene los buenos deseos y acuérdese de que el prometer no empobrece y que los buenos deseos siempre irán vinculados con los hombres de buena fe de buen corazón y de buenos propósitos ese es el presidente lópez obrador pero hay una realidad mexicano es una realidad de la geopolítica y la geoeconomía del mundo de los mecanismos financieros de los países poderosos y créame a la vista y vigilante de lo que hagamos el pueblo de méxico vigilante de las decisiones cuando parece ser que en esta cuarta transformación estamos logrando la libertad de pensamiento la libertad de decisión y esa libertad y soberanía que siempre hemos defendido para tener la identidad y no la dependencia por muchas décadas de ese país poderoso el coloso de américa pero hay que entender esta geopolítica esta geoeconomía y esta forma tan globalizada y hoy tan comunicada del mundo que no es que se haya hecho más pequeño sino que las comunicaciones y la información nos mantienen a las sociedades de toda la tierra de manera hoy más precisa y créame con mayor claridad y veracidad de lo que es méxico no se puede sustraer de esa geopolítica y esa geoeconomía méxico no se puede sustraer de la realidad que vive más allá de las punteras y nuestros litorales estamos viviendo bajo las condiciones de un país que está a punto de tener una reelección de un presidente que nos ha mantenido con la bota encima que nos doblegó y nos arrodilló aunque no se quiera aceptar a las condiciones de ellos y a convertirlos en sus agentes migratorios no podemos sustraernos aún por encima de los que son aplaudidores y matraqueros y que quisieran lo mejor y que quisieran que el pueblo de méxico no viera la realidad atrás de la realidad nosotros estamos en un mecanismo de un proceso de cambio estamos en una transformación que nadie dijo que iba a ser fácil estamos apoyando un presidente estadista el precedente y la bandera del estadista más transparente reconocido y créame el hombre que lucha con autoridad moral por encima de cualquiera que me diga usted desde el ártico hasta el antártico del continente americano no hay uno que pueda levantar el puño y la voz diciendo que es un hombre que se ha entregado a buscar el cambio de un pueblo pero no nos podemos sustraer mexicanos de la realidad méxico no está en una economía que le permita tomar decisiones y tener la expansión y el despegue que se desea se habla de que nunca había habido un salario en el incremento que hizo el presidente lópez obrador pero con el referente de las salsas y el referente de la inflación y la poca producción que tiene el país nos vuelve a poner en una situación créame una situación que no tiene ventaja ante ninguna economía de los grandes y poderosos y vale la pena también mencionarlo somos un país por lo menos entre los 10 más inseguros del mundo somos un país que contamos con un grupo de delincuentes saqueadores que siguen robándole a méxico somos un país que dan una cara a unos y ofrendan y ofrecen y entregan una cara a los otros más allá de las méxico méxico vive una enorme crisis y quien no la quiera voltear a ver vivirá en el error se avecina mexicanos sin ser fatalistas por lo menos 30 meses los próximos donde méxico vivirá si no nos fortalecemos en esa cohesión entre pueblo y gobierno si no se llevan políticas públicas y políticas de relaciones exteriores y acuerdos internacionales donde nuestro presidente tiene que ser hoy lópez obrador el protagonista y no mandar a esos que se les da el mensaje y lo manipulan y lo hacen y lo trafican y lo negocian a placer sin voltear a ver las necesidades de este gran presidente de este enorme país y de estos 120 millones de hombres y mujeres que conformamos esta gran debemos de prepararnos mexicanos para fortalecer y apoyar al presidente de méxico pero también tenemos que prepararnos a una crisis venidera de más de 30 meses que se verá la fortaleza la inteligencia el fervor y el patriotismo de nuestro presidente y ojalá esos que no le han cumplido al compromiso ni del presidente ni el que hicieron con el pueblo de méxico en que se apliquen y se afinen en el que el presidente tenga el talento de relevar a quien no sirva y de poner y darle la responsabilidad a mexicanos que si quieren a méxico que si quieren a la cuarta transformación que respetan a usted y a mí y que ven en este gran presidente a ese caudillo héroe y transformador que tuvimos muchos años esperando pero que ya está en el país y se llama andrés manuel lópez o